Cuando Bruno vaya por la pasarela que salga Hachi Que no ha hecho esta ronda, ¿no? Muy bien, Balú. Ahora hay que ir a Balú una fiesta porque tiene de frente a Hachi y un tazo Cogelo ¿Quién queda? A la caída Venga, vamos, Gachi, gira Muy bien, bien, bien Muy bien, bien, gordo, vale ¡Gracias!